Así son mis clases en alternancia, así son mis clases en ciberias, así los voy a llevar, si confían en nosotros, a que hagan las de ustedes. Bien, nos vamos con la sección y lección de cierre porque los domingos no podemos trabajar hasta tan tarde, falta ir a misa, falta hacer el almuerzo, muchas cosas. Planeación. Bien, bienvenidos a quizá la lección más compleja de todo lo que tiene que ver con clases de híbridas, de alternancia, con clases de dualidad. Planeación. Bien, aquí hay un centro educativo, cada uno de nosotros, si trabaja en uno, pues tiene solo uno. ¿Listo? ¿Por qué empezamos por el centro educativo? Porque la planeación ya no va a ser solo de sus clases, se va a dar cuenta de todo lo que hay que planear para tener un centro educativo. Y aquí le voy a pedir apoyo, yo voy a ir hablando de cosas, si a usted se le va ocurriendo algo, escríbamelo o mándemelo o dígamelo, por favor. Porque yo voy a hablar desde mi experticia, desde cómo lo organizamos nosotros, pero su realidad puede ser la misma, similar o más grave. Grave en el sentido de todo lo que tiene que organizar para hacer esto. Había un juego que muchos de nosotros conocíamos. No sé cómo se llama en su país. Aquí se llamaba y se sigue llamando Tetris. Y el Tetris funciona haciendo que todos los producticos, las L, las T, las rayitas, las varitas y los cuadraditos hagan una línea. Cada vez que hacen una línea se desbarata, perdón, se desaparece la línea y no deja que se me llene el espacio. La dinámica del Tetris es espectacular porque jugar Tetris es jugar a organizar. A organizar. ¿Listo? Si ha jugado Tetris, muy bien. Si no de tarea, le va a decir a su hijo, a un estudiante, a un sobrino, papá lindo, que es Tetris. Apúntelo ahí y espero que esté tomando notas a mano para que no se le olvide. Tetris. ¿Y por qué centro educativo empieza con Tetris? Porque este va a ser nuestro dispositivo para jugar. Y estas van a ser las alternativas que yo tengo cuadrar para que eso salga y salga bien. Piezas del Tetris. Si se me queda alguna, me la van diciendo. Piezas del Tetris. La L. Va a ser que el colegio esté habilitado. Esa va a llegar. Listo. Digamos que está. El palito con la patica aquí abajo va a ser los administrativos. La rayita va a ser los estudiantes. El palito van a ser los profesores. Y el cuadrito. Van a ser los recursos. Amo hacer esto. Amo hacer esto. Cuando me dijeron, digamos, no le pueden pagar por dar clases. Yo dije, apúntenme ahí. Porque es estupendo. Permiso. Voy a sacar. Mi tiza naranjada. Porque vamos a jugar Tetris. Bien. Amigos. Amigas. Cerebrotes. ¿Se me queda algo por organizar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Una línea? Si no, el juego se bloquea. Y esa línea es bastante sencilla. Los tengo que organizar a todos en un solo espacio a la misma hora y en el mismo recurso. ¿Cómo están organizados los estudiantes en su salón? Ah, bueno. Yo ya tengo el colegio. Listo. Está muy bien. Ya puse el palito. Todo muy bien. Pero los administrativos funcionan en la mañana y en la tarde. Ellos no tienen problema. Ellos van a estar todo el tiempo. Yo los acomodo sin ningún problema. Y aquí los voy a poner. ¿Cierto? Vamos a tratar de hacer una línea. Ah. Luego vienen los estudiantes. Híjole. ¿Cómo vienen los estudiantes y cómo vienen los profesores? Sus estudiantes van por grado o grupo o van por asignatura. ¿Quiénes van por grado o por grupo? Los que todo el salón se comporta igual. Séptimo. Séptimo. Tiene todas las mismas horas y ya está. Ellos están siempre en su salón y están muy bien. Primero. Tienen todas las mismas horas y ellos están muy bien. No se cambian. Están ahí quietos. Universidad. Por asignatura. Yo entro por la mañana a una materia de seis de la mañana. Tengo tres estudiantes de un grupo y otros que están nivelando y otros que están adelantando. Y después a las siete tengo seis y a las nueve tengo doce y a las ocho tengo uno. Vienen por asignatura. ¿Cómo vienen los estudiantes? Y pasa lo mismo con los profesores. Híjole. Por asignatura o por grado. ¿Cómo trabaja el profesor? Vamos a ver. ¿Ustedes trabajan por grado o por asignatura? Deme un solo ejemplo. Cada uno de ustedes tiene todo un grado asignado y usted le da todas las materias, como pasa con primero y segundo y preescolar inclusive. O usted es el de química y solo va a las clases de química y de pronto de biología. ¿Quién me ayuda con la respuesta, por favor? Leonor, ¿tú trabajas una sola materia o con todo el salón? Con todas las materias. Hola, muy buenos días. Bueno, soy de Ecuador, trabajo en una institución pública. Actualmente no estamos laborando con educación híbrida. Instituciones particulares sí lo están haciendo acá en Ecuador. Sí, no importa, pero cuando tú trabajas, ¿trabajas la asignatura o trabajas todo séptimo, por ejemplo? No, no, por asignatura. En colegio trabajamos por asignatura. Por asignatura. ¿Tú qué impartes? Sociales. Sociales. ¿Y la tienes para grandecitos, para secundaria o para primaria? Para colegio, de octavo, estoy hablando de chicos de 12 hasta 15 años, 14 años. De 12 hasta 15, ¿cierto? O sea que tú trabajas por asignatura y al trabajar por asignatura, tú eres quien va y busca los salones, ¿cierto? ¿Es así más o menos antes de pandemia y ahorita igual en los equipos de Teams o de Meet o de Zoom? Así es. Anteriormente nosotros pasábamos los salones. Maravilloso, Leonor. Gracias infinitas por estar aquí con nosotros y muchas, muchas, muchas bendiciones para esta nueva semana. ¿Alguno de ustedes trabaja todo el salón? Maribel, ¿ustedes trabajan en primero que el mismo profe le da todas las materias? Español, matemática, religión, ¿todo eso? Luis Fé, antes de toda esta dinámica del coronavirus, trabajábamos por áreas y cada docente tiene su aula especializada. La de tecnología, la de ciencias, el laboratorio, etcétera, etcétera. Pero ahorita con la nueva modalidad, entonces vamos a trabajar por grados. Cada grado va a estar en un salón y los docentes son los que vamos a rotar. Ajá, pero siguen por asignatura. Por asignatura. El grado se queda quieto. Por asignatura, pero el grado se queda quieto en un aula. Lo que sí se organizó un poco mejor es que en la básica primaria, antes había mucha rotación de docentes por todos los cursos. Pero trató de que en lo posible, como pues la básica primaria tiene bastante especial, máximo dos o tres cursos para rotar. O sea que el niño solo ve máximo dos o tres profesores máximo. Sí, máximo tres, cuatro. Así reducimos lo que hablábamos hace un rato de los contactos. Sí, exacto. Bien, Mari, ya organizaron los estudiantes. Miren, miren cómo los organizaron. Me dieron por asignatura, pero el salón no se mueve. El que se mueve es el docente y aparte no se mueve mucho. El docente ya no se mueve a seis grupos, sino se mueve a dos. Profe, ¿y entonces cómo hacemos? Bueno, muchos profes que no teníamos asignatura de sociales, por ejemplo, como Leonor, que es especialista en esto, hoy estamos dando sociales. Muchos profes que no teníamos biología, hoy estamos dando biología porque es más fácil acomodar el palito de los profesores que el palito de los alumnos. El palito de los alumnos viene así. ¿Qué tengo que garantizar? Que todos lleguen al mismo tiempo y se vayan al mismo tiempo. Por asignatura es muy complejo, muy, 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 muy complejo porque su planeación se debe a cuántos vienen, a cómo vienen y cómo se organizan para estar en el mismo espacio. A la misma hora salir 15 minutos antes, como les decía ahorita, porque los otros ya están haciendo fila para entrar. Entonces, el Tetris, que es el superjuego de moda ahorita, se empieza a componer. Usted, como tarea esta semana, va a empezar a pensar. Yo sé que todavía no están en alternancia, yo sé que todavía no están en híbridas muchos, pero le va a ayudar mucho que se adelante. Va a pensarlo. ¿Cómo estamos nosotros trabajando? ¿Por qué? Porque viene el otro palito y es el de los profesores. Este es el palito de los estudiantes. Y viene el palito de los profesores. Si los profes trabajamos por grado completo. Por grado completo. Y los estudiantes trabajan por grado completo. Entonces, yo tengo que primero de primaria, el profe llega con el grupo. De 7 a 8 de la mañana les da un poquito de matemática. De 8 a 9 de la mañana les da español. De 9 a 11 de la mañana les da educación artística. El profe y el grupo compaginan en uno y ¡cluc! Hago la línea. Gané. Gané. Si es por asignatura, el profe también. Y la asignatura se entrega con esta asignatura también y le sumamos este cuadrito tan precioso que se llama los recursos. ¿Qué son los recursos? Que esté el salón, que esté en las condiciones y que esté el horario. Y yo, entonces, también hago una línea. Voy sumando puntos. Si no es así, si no es por esta organización. Si no es como lo estén haciendo de pronto ahorita, que ya lo pueden estar avanzando. Jueguen con que yo ya las organicé para que todos puedan estar en las mismas clases virtuales o de remoto al tiempo. Eso fue una locura organizarlo al principio. Hace un año lo hicimos y fue una locura. Si hoy ya lo organizó. Muy bien. Si hoy ya lo organizó, tenga muy en cuenta lo que le voy a decir. Juegue con eso mismo. Mantenga esto, pero solo sume el recurso. ¿Qué es el recurso? Hora. Esto se llama horario. Y aula. Porque es muy delicado. Que si yo me matricule para estudiar en la mañana, no pueda ir en la mañana. Es muy delicado que yo le diga a un papito que usted matriculó a su niño para estudiar en jornada de la tarde. Y le ponga clases por la mañana porque no me dio más espacio. Piénsenlo. 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 Estoy abierto a todo lo que nos quieran decir. Estoy pensando en muchas instituciones que tienen 4, 5, 7 mil niños. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar porque tienen que hacer una línea. Tienen que ganar. Y ganar significa unir a los estudiantes, unir a los profesores, unir a los recursos, unir al colegio, unir todos. Con condiciones de bioseguridad. Piénsenlo y me cuentan. Nos faltan unas lecciones más de planeación que es ya cómo voy a planear mis clases virtuales. ¿Cómo las voy a planear? ¿Cómo voy a hacer mi planeación interna? Esto es planeación institucional a muy grande nivel. Hable con su directivo. Hable con su profe. Hable con ellos. Dígales, oiga amigos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Porque si yo tengo los estudiantes y no tengo los profesores, bien. Si yo tengo los profesores y no tengo los estudiantes al mismo tiempo, bien. Y si yo los tengo todos y no tengo salón, ¿qué estamos haciendo? Muchas gracias por esta tercera y última lección del día de hoy de Cerebrote. Y muy, muy bien. Muy bien. Gracias.